Y para todo el Perú, José María Chacolón Cunutti, la nueva crema de Cuba. Y como fuerza, los chacales de la Cumbia Producciones. Nunca es a tu calle, en tu barrio, nunca más. Si te amará, así como te amé, ¿quién te dirá que quita de mi amor? Si te amará, así como te amé, ¿quién te dirá que quita de mi amor? No me verás, así notaré, tu casa, tu calle, en tu barrio, no te amará. Nunca te diré amarte, porque nunca fuiste fiel, pero me guisaste por tu piel. Nunca tan amarte, como yo te lo verás. Con su oído, a mí. Ahora sí, de Moisés Flores, no hay más. Emilio, Flores. ¡Qué bien! ¡Para que tardamos! ¡Para que sí! ¡Buenas persinojas! Susana Coronel, amor, su vida. ¡Gente Rodríguez! ¡Buenas persino! Que sin tu amor, yo jamé para mañana besarte Y darte mi amor, y saber que eres feliz conmigo Por aquí te voy a dar mi amor, porque desde que te he dado Y de mí es el amor, desde que me da mi amor Y de mí es el amor, solo me hiciste, viejita, cuando fue de mi amor Solo me hiciste, viejita, al fin me rende muy bien yo Solo me hiciste, viejita, cuando fue de mi amor Manteniendo las marías, las hermanas y los amor Porque el día de mis hijas, los encantos se alejarán Porque desde que he llegado, un chifo no se ha marcado Este penal y tranquilo, mi boca le tiró Solo me hiciste, viejita, cuando fue de mi amor Manteniendo las marías, mi boca le tiró Y de mí es el amor, no se traje, viejita, cuando fue de mi amor Porque desde que he llegado, un poco ya no tiene dientes Este penal y me ha pulido, mi amor, ya ha llegado Solo mi triste ceniza, pero no puede Solo mi triste Compeje Al plenamente Murilo y yo Solo mi triste Vierta Cuando puede Mpeje Al plenamente Murilo y yo La gente en ocheto Para carincho Para gusano Perro viejo Tiene visita perro viejo Otra vez me visita ¿Quién me visita? De pozo A cada rato me visita Pantelante las novias Las hermanas y las demás El que viene a mi visita Los internos se alegrarán Por el que en este grado Nadie nadie es querida Si no está Vivimos en su juicio Para ti Yo soy un amigo Por el que en este grado Nadie nadie se me falló Este penal de la grito Con la mujer tuyo Solo mi triste Vierta Cuando puede Mpeje Solo mi triste Vierta Al plenamente Murilo y yo Solo mi triste Vierta Cuando puede Vierta Vierta Solo mi triste Vierta Acabaste con mis años Te causas Te causas de gran dolor Te entregué con todo el alma Eso no merezco yo Sí No se pasa lo último Recógeme con tu señor Mucha mucho sentido Y tanto he llorado Y no tengo tu amor Mucha mucho sentido Y tanto he llorado Y me falta valor Nunca más Nunca más Nunca más maldita indolencia Acabaste de irte a la casa 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 Y como la gente se venta en cuenta Acabaste de irte a la casa Hace falta tu presencia Y acorde de irte a la casa Acabaste con mis años Te causas de gran dolor Me entregué con todo el alma Eso no merezco yo No siento el pasar en tu mente Y siquiera que aprendías No soy parte del otro día Soy de aquí en el que soy siempre Y me falta valor Cuando acabará mi cena Cuando acabará mi dolor Si no quiero mucho más digno Recófeme pronto señor Mucha mucho he sufrido Y tanto he llorado Y no tengo tu amor Mucha mucho he sufrido Y tanto he llorado Y me falta valor Así nomás Y con los perros ¡Quítate! 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 Vete muy lejos, si eres precioso, el amor que está en tu amarela. Vete muy lejos, si eres precioso. Vete. Amor de mis amores, como es extraño. Amor de mis ensueños, si eres precioso. Bueno, bueno, feliz cumpleaños. Amor de mis amores, como es extraño, como siempre, siempre la ve. Para Cheto, Marco Mauro. América de Estados Unidos. Oye América. Para negro del 18, Alex de la Huellona. Se terminó, sin que se perdiró Este amor que no podrá volver Hoy me olvidé, al espejo y consentí Y me perdí mucho tiempo con tu amor El beso del amor que acaba de ir a dar Que van a lograr, en las que hay que amar Quiero ser fuerte, con tu ser de la realidad Te escucharé esta vez, amigo nomás Para el nombre humano, para la nana Bueno Pepi Day, para, vamos a votarlo El bici Señales, la voz de Claudio Morán Para la gente que el día de hoy nos acompaña Para el perito de Reyes Confeccar un bajo para tu coño a mi ¡Adiós de la huella! Para Cheto, Marco, Mauro, Nogeno de Estados Unidos ¡Como el padre! ¡Así es, con mucho cariño! ¡Como te quiero Alex! ¡Sia de la mano de la noche! ¡Sia de la mano, amigo! ¡Sia de maestro siempre nunca tuve adivinido! Este es el cambio Claudio Morán, de corazón para ti Se terminó, si ya se terminó Ese amor que no podrá volver Hoy me diré, antes de que competí Ves a ti, mucho tiempo con tu amor Invenso amor de amor que no podrá ir nadar Qué malo lo da, la gracia de amar Quiero ser fe, la retenga, no te da la realidad Cuando yo quiero ver, a mí no lo vas Amelie, profesores, Richard y Amelie Me hicieron, profesores, Richard y Amelie Se nos tenemos amigos, amigos de nada más Se nos tenemos amigos, amigos del corazón Se nos tenemos amigos, amigos de nada más Se nos tenemos amigos, amigos del corazón Para Katy, Pepe, Arold y Mércio de los Estados Unidos Ahora con los amantes Shenandro, Mari, Teresa, 65, con mucho cariño Y Mativas, Mami, Vanessa, Coutinho, Chacha, que dice Cachorra Marli, Maybel, buena Chacha Antilla, de Nueva York, de los Estados Unidos Oye, Carlitos, Peti, Jucca, Pan y Chacha Gracias por ver el video